Estamos con Carlos Castro, promotor de la empresa RSM. Nos tiene muchas novedades en cuanto al sector automotriz y en deporte motorizado. ¿Qué tal? Bienvenido a un doctor que a través de Willax Televisión. Hola Nancy, ¿cómo estás? Un saludo para todos, para todos los televidentes de Willax. Para el automovilismo en el Perú para el 2021, venimos trabajando de la mano con el grupo empresarial que tenemos. RSM es la empresa que se va a dedicar a hacer el evento. El Rally Móvil Perú, uno de los eventos. Y el segundo evento es hacer, conjuntamente con el Automóvil Club Huancayo, realizar el evento del Rally Regional, acompañado de la Copa Peugeot del Rally 4. Estos Peugeot están siendo alquilados por el grupo empresarial Castro y Angali Team, que dan todo el servicio íntegro, adicionalmente con los coach que van a llevar para estos pilotos, en este caso sean nuevos o sean pilotos ya de alguna trayectoria, puedan ir teniendo un poco de asesoramiento y coach con personas de alto nivel. ¿Qué vehículos son? ¿Qué cilindrada? En este caso es el Rally 4. El Rally 4 es el que reemplaza la FIA al R2. Actualmente estamos hablando de que es un vehículo de 1.199 centímetros cúbicos, 1.200 centímetros cúbicos, tiene 208 HP y es un carro pura sangre. Es un carro nacido para correr en las mismas instalaciones de PCA que es Peugeot Racing Sport en Francia. Y nada, los carros ya se han comprado, se han comprado 7 unidades, 6 unidades para alquiler y una unidad que va a servir para las pruebas iniciales que se haga con los coach y también un poco hacer conocer a otros pilotos que no tengan la capacidad de poder alquilar ahora por temas económicos o temas circunstanciales, pero queremos que se conozca más de estos vehículos que ya vienen preparados y que te dan algo muy importante, te dan competitividad. Hemos tenido mucha asesoría de pilotos como Ricardo Daso, Ramón Ferreiros, Nico Fuchs y muchas personas que se vienen sumando y realmente lo que buscamos es un poco que el automovilismo tenga esa pasión de todos, tenga la ayuda de todos. Nosotros no buscamos protagonismo, nosotros buscamos sacar adelante el automovilismo en conjunción con la Federación Peruana de Automovilismo, con la FIA, con el Turing, con todo. Realmente estamos haciendo un trabajo muy arduo para que dure muchos años. El servicio que está dando Castro y Angali no es únicamente de alquilarte un carro y nada más, no, te está dando el servicio mecánico, el servicio de telemetría. El servicio de telemetría muy pocos lo conocen en Perú, pero es algo nuevo para mí que lo aprendí el año pasado con Eduardo, fue que la telemetría hoy en día ayuda a que los pilotos mejoren. Eso lo vemos en Fórmula 1, lo vemos en el Rally Mundial. Entonces queremos un poco que los pilotos que empiecen a ingresar a esta categoría, ya sean pilotos nuevos, jóvenes o pilotos quizás que ya tengan trayectoria, tengan otro tipo de servicio. También tienes un, ya armaste un buen equipo para que corran el Rally Móvil en Chile. Nosotros tenemos adquiridos dos vehículos al día de hoy, dos Skoda Evo 2, sin embargo estamos adquiriendo uno más. Vamos a tener tres Skoda Evo 2, que son los últimos que han salido. La idea era al inicio, ya desde el año pasado, tratar de conformar un equipo con Mico y es lo que se busca. No se busca que el equipo llamado tal está yendo a Chile. No, lo que estamos buscando es que el equipo peruano vaya a Chile con tres pilotos peruanos. Nosotros hemos tenido conversaciones con Alex Helbrun, que él nos ha confirmado la participación del Rally Chile alquilándole el vehículo. Y también hemos tenido conversaciones con Nico Fuchs, que Nico Fuchs anda en proceso de, como es cualquier piloto, anda en todos los procesos de patrocinios. La idea principal es que Nico vaya como representante de la Armada Peruana. Nos estamos yendo a, sanamente diciéndolo y creando polémica, nos estamos yendo a la Armada Peruana a recuperar el Huáscar a Chile. Esa es la idea y esa sonrisa que te sale a ti, me sale a mí y quiero que todos los televidentes sientan lo mismo. Sería Nico, Helbrun y el otro, Eduardo. Eduardo, sí, Eduardo. Con el Rally 4, para finalizar, ¿con cuántas fechas para el próximo año? Nosotros hemos hecho un planteamiento y algunas conversaciones como el promotor, ya que al final quien va a decidir es el club de Huancayo, el ACH es el que tiene la palabra final, pero ya se tiene predefinido dos fechas en Huancayo, dos en Lima y dos en provincia. Y qué bueno también que se descentralice, no solamente sea Huancayo, ¿verdad? Nosotros nos estamos cogiendo de un gran coach, un gran maestro, que es Felipe Horta. Yo con Felipe tengo una gran amistad y él nos está ayudando mucho desde Chile a poder mejorar en el Perú. Qué bueno y me da mucho gusto que estés levantando el deporte nacional con estas nuevas inversiones, estos nuevos vehículos que están llegando al Perú. Te agradezco muchísimo, seguro que vamos a estar conversando todo el año. Sí, de hecho que sí. Y también parte de esto es la gran atención que existe en el Perú. Yo quiero, me gustaría mucho poder ayudar a los organizadores de Caminos del Inca, de los clubes regionales. Yo llamo de verdad a que exista unión en el deporte, porque yo voy a estar muy contento el día que estos carros de talla mundial, que llegue el rally móvil a Huancayo, ver a todos mis paisanos, a todos los huancainos, a toda la gente de Lima, puedan venir a ver esos vehículos que hace mucho no vemos, como fue en aquellas épocas que tú estuviste en el Codasur. Y Dios quiera que podamos hacerlo mucho mejor. Qué bueno, de verdad, ya el mundo tuerca, como siempre, apoyando el deporte nacional, así que ahí estaremos. Gracias, cuídate y estamos conversando. Próximamente tendremos más noticias. Ok, gracias.